El que se va a tomar, ese es el manza, ¿no? Ajá ¿Ya salió? No, el que atrás es el tuyo Se va a salir Seis más dos, ¿no? Arrancó Seis más dos, va Ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Ya, ya, 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 ya? ¿El más, el más amigo?